Gracias por ver el video. Especial Club Solís. Última ubicación, el 4. Inspirada hizo correr por dentro. El 2, Macherana Lowe va a estirar dos cuerpos de ventaja. La sigue el 5, Malchia. Cuerpo y cuarto por fuera. El 9, Fanrich. Cuerpo y cuarto adentro. Viene corriendo la competencia número 1. La pesadilla, el pescuezo por fuera. Mejora el 1A. Queen Sheep, medio cuerpo por fuera. Corre, linda amiga. A la cabeza abierta, el 6. Traje y farsa, 3 cuartos de cuerpo por dentro. Nothing Hill, cuerpo y cuarto por fuera. Viene corriendo el 8, Griselda. Los últimos, 550 por fuera. Malchia tira medio cuerpo de ventaja. La sigue por dentro. El 2, Macherana Lowe va a dos cuerpos por fuera. Viene corriendo Fanrich. Comienzan a volcar el codo. Las de la quinta. Hacen su ingreso a la recta final por fuera. El 5, Malchia. Cuerpo y cuarto la sigue por dentro. Macherana Lowe va abierta. Armando la atropellada. Corre el 7, Nothing Hill adentro. El 9, Fanrich. Por fuera viene corriendo el 1. La pesadilla. Los últimos, 120 metros. A media cancha el 7, Nothing Hill. Dos cuerpos de ventaja. Los últimos, 40 metros. El 7, Nothing Hill ganó la quinta. Y cruzaron el disco. El 5, Manchia. 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 Gracias. Gracias.